Gomera Edwin, ventas al por mayor y al detalle, distribuidores de fábrica, contamos con lo último en tecnología y personal adiestrado para brindarle un servicio de excelencia y poder ofrecerle la goma que su vehículo necesita, además de una gran variedad de baterías para autos motoras. Visítanos en la carretera número 1 kilómetro 52 barrio Beatriz Calle y gustosamente le atenderemos en el cambio de sus gomas nuevas. Para más información llámanos al 787-738-8173 Gomera Edwin.